Nos vamos, nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Odio los aviones, pero nos vamos. Estamos en el avión. Nos vamos a... a Bélgica. Cuando llegamos aquí luego hay una hora de cor, es que es horrible, es horrible. Hace un bonito día por Madrid. No, 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 no. Hola, estamos en... en Bruselas, esperando. Tía, no sé, quiero estudiar y no puedo. ¿Qué has comido ya? Sí, me he llenado, eh. Mira, chavísimo. ¿Qué has comido, Carolina? Pizza y pasta. Pero un cacho plato, chico. ¿Qué tío me ha tenido eso de poco eso? Madre mía, madre mía. Una locura. Hola, estoy estudiando. Mentira, mentira, mentira. Que sí, compañeros. La genética mendeliana. Llevo todo el día estudiando. ¿Y Eva? No. ¿Y yo? Sí. ¿Y qué he propuesto? Buenos días. Tengo unos hijos, tío. Nos maté en chaviza. Te he propuesto ser famosa en Instagram. Debe ser famosa. Pero sigo teniendo 529, me cago en la puta que me ha quitado un me gusta. ¡Tú me lo ha quitado un me gusta! Un pozo peligroso. Y así se pone el casco Carolina. ¿Qué pasa con él para hacer reír? Se me van a quedar metés, ¿no? Me van a flipar con esta técnica. ¿Qué tal, Carolina? Ahora bien. ¿Esta es la crono, Carolina? No, no quiero hablar de la crono. ¿A mí quiere hablar de la crono? ¡Cero crono! No hay que hablar de la crono. Bueno, bueno. Como fancies. Mira, ahí estudiando, parece ser. Sí, no lo he intentado, pero me rendí muy pronto. No lo he intentado. Lleva así, te lo reto. Se iba a leer el libro y se apuntó con el móvil y ya se iba a empezar. A ver, y tus apuntes y los tienes. Y los tienes. Allá, o sea, mira lo que he intentado. En el momento estoy con ellos. Bueno, sigue. Tú estás con el móvil, chicas. Es un buen asunto. Nada, chicos. Ahora se da a su almohada. Así, para tener un orgasmo y ganar mañana. Es verdad, como la inglesa. Es que la inglesa tiene un orgasmo y ha ganado. Y cerro, digo. Con orgasmos. Eso está empezando a afectar ya. Mucho. Empieza a ser preocupante. Hoy corremos del fin con Stanky. Y pues eso. Carolina tiene miedo. Carolina, ¿hacéis miedo? No, me va a afectar con él. Hoy vamos a correr. Sabes. Y hay muchas caídas porque, como ya no sé, voy a ir adelante y no me va a pasar nada. Me voy a quedar todo bien. Ahora, hasta arriba yo. El Aigor no me sigue. Y yo no me ha afectado tampoco. No me huelen tanto. Ahora sí me ha afectado, pero no me ha seguido. Con este Aigor, de verdad. Con el Aigor. Le voy a estar que aquí. Le voy a gustar. Oye, no me ha afectado ni el poder de inmigración, por favor. No, 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 no. Es que empieza el ambiente a estar ya cargado y la gente empieza a... A delirar. A delirar. ¿Hace frío, Carolina? No, no. Hace frío. Hace frío, hace viento, hace lluvia o no. Esta mañana ha llovido. Está un poco despejado ahora, pero claro, como aquí soplo tanto el viento, pues no se sabe que se va a llover, se va a llover. No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo me he caído, porque el maquino y el viento me he hecho ufff, así. Y luego, ¿qué me ha pasado luego? Ah, sí. Ah, no, pero ahí me ha caído porque me tiró una y luego venía el viento que me he tenido que parar a un lado porque me iba a pegar una hostia. Pero iba a la noche de puta madre y en el sprint de su grupo ha quedado la cuarta, o sea, de puti. Así que nada. ¿Por qué me he quedado cerrada? Yo mañana, como fui tan pringada que no he podido acabar hoy, pues no corro. Yo voy a ganar mañana. Y Eva, pues yo voy a estar ahí dándolo todo para que... bueno, tengo que ir a soltar, pero... Y voy a la cara. La cara me encanta. Nuestra humedad. Claro, eso es un montón de verga. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, Eva, va! ¡Eva! ¡Va, Irati! ¡Ale, Eva! ¡Va, va! ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Ale, Eva! ¡Ale, Eva! ¡Ale, chicas! ¡Ale, Vos, que las! ¡Va, Veuren, Vos, ramailla, Marijken. Jullie krijgen allemaal dezelfde tijd en hij is in de laatste kilometer. Jij vondant ¡Vale! Het was een sprint op de buse. No need in te rush, no need in te rush. Zowel je dat erje aan? Ese is ik aan deze? Mijn bandagos hier is de stad. Het was een le удар is om forge je Muh 2020. Moenge steen ze veilig te nemen! Y solo tomo un café que no sabía. Ah, claro. Un café de agua. Ya está, se ha lavado. No vamos a cajar. Bueno, me queda pañera. Bueno. ¿Y yo que estoy hablando? Sí, ya. Como una chiquera fulzón. No sé si. He hecho la catorce. Está un fallero. ¡Hola! ¡Hola! Esas se han caído y han acabado andando. A ir corriendo con las prices porque cada uno le acaba como quieran. Para el despede y aterrizaje, los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Y para los dispositivos, desconectados de la conexión. Bueno, vamos. Adiós. La semana es una semana. Esa. Bueno, ahí tenemos que deciros que, las chicas, la ciudad de Sevilla, la ciudad de San Francisco, la ciudad de San Francisco, la ciudad de San Francisco, y la ciudad de San Francisco, la ciudad de San Francisco, Ya hemos llegado, al final ha durado la batería, así que nos despedimos otra vez. Adiós. Adiós. No. Vale, pues nos despedimos de nuevo porque acá no lo pones. O sea, lo dan si lo pones porque hemos dicho lo de Adri y Ania, pero otra vez. Adiós. Adiós. Adiós.